Uno de mis arcángeles favoritos es el Arcángel Uriel. Desde mi experiencia a través de encuentros personales con él o a través de las sesiones terapéuticas, Uriel Arcángel me ha compartido su entusiasmo por la vida. Su energía te conecta con la creatividad, con la espontaneidad, originalidad, en fin. Es una energía que despierta en quienes lo invocamos ese espíritu aventurero que simplemente nos mueve o nos inspira a conocer, aprender y crecer de forma integral. Cuando Uriel Arcángel quiere entrar en tu vida, comúnmente deja señales que tienen colorido, texturas, aromas y que simplemente te ponen de muy buen humor. Conectemos ahora con su energía. Te invito a que cierres tus ojos y respires profundamente por tu nariz y exhales por tu boca. Al inhalar llénate de vida y al exhalar suelta toda la tensión que pueda haber en tu cuerpo. Ahora repite conmigo. Querido Uriel Arcángel, pido tu ayuda para atraer luz divina a cada experiencia que vivo. Ayúdame a percibir con claridad tus señales. Inspírame a ser creativo y bríndame toda la información que necesito para tomar decisiones que favorezcan y eleven mi conciencia en la frecuencia del amor incondicional. Gracias, 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 amado Uriel Arcángel. Hecho está. Ahora solo presta atención a esas señales. Percibelas a través de tus cinco sentidos. Disfruta de la compañía y presencia del Arcángel Uriel. Yo soy Patricia Tanuz y la luz sea contigo. Gracias, gracias.